¿Qué es Amapola Grijalva? Que se ha desarrollado en un mundo poco conocido. No solamente se trata de negocios, sino de amarrar esos negocios, de armar las relaciones internacionales para que distintos empresarios, distintos productores puedan trasladar sus productos a otros países. Un espacio en general pensado o que pensamos en donde solamente están los hombres. Ella es la propia jefa, de alguna manera la directora pero socia de un despacho de consultoría que hoy representa en México el comercio internacional de Hong Kong y que se llama World Train and Investment Group. Amapola Grijalva, además de ser una mujer muy ilustrada, es una mujer sin miedo. Vamos con ella. Amapola, muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina, en tu empresa. Muchas gracias por estar en Techo de Cristal. Lo que quiero preguntarte primero, Amapola, que eres una mujer tan exitosa, ¿cómo hiciste? ¿Cómo fue tu comienzo, tu vida? ¿Qué estudiaste? Pues mira, yo estudié economía en la facultad de economía en la UNAM y bueno, pues soy una orgullosa pluma. Creo que la educación es sin duda el primer escalón al que hay que subir para poder aspirar a hacer una carrera profesional y creo que esta aportación que hace el sistema educativo nacional para la formación de cuadros en este país es una aportación fundamental y creo que es uno de los elementos más importantes que debemos cuidar para el futuro de México. ¿Para las mujeres particularmente? Las mujeres creo que tenemos mucho, mucho que aportar, mucho que decir, pero también mucho por hacer en el terreno de impulsar no solamente a otras mujeres, a las jóvenes que hoy se están formando, sino también a aquellas que se quedaron en el camino, que están llenas de talentos, gente muy preparada y que no han tenido la oportunidad. Creo que México es ese lugar en donde está un mundo de oportunidades, muchos retos, muchas cosas por hacer, una gran necesidad de incorporar o de atraer el talento, pero articularlo, ponerlo en forma, hacer que las cosas sucedan, ahí es donde se necesita un verdadero liderazgo y creo que esas son tareas pendientes para México. Sobre todo para cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Es verdad que tampoco tienen oportunidad muchísimos talentos masculinos, pero cuando uno ve las estadísticas ve las diferencias. ¿Cómo fue que se te ocurrió entrar en el terreno de los negocios? Parece que las mujeres sí tenemos antecedentes en ese terreno, aunque sean históricos y pequeños, pero a ti cómo se te ocurrió, qué te impulsó cuando empezaste? Pues mira, en la facultad no había propiamente un enfoque hacia la empresa, pero ocurrieron en mi vida un par de cosas centrales que me llevaron a tomar la decisión de buscar no solamente pensar o planear, sino hacer y lograr cosas concretas. La primera fue el encontrarme ante un cambio en el estado de cosas en el que el estado, en todas sus instancias y en particular el gobierno, se fue adelgazando. De forma que todos aquellos cuadros que nos habíamos formado con la idea de formar parte del grupo dirigente, los economistas siempre estamos pensando en cómo hacer que la intervención del estado, la intervención del gobierno en la manipulación de las variables económicas nos dé un aceleramiento en el proceso de alcanzar el bienestar. El bienestar para la sociedad en general y para los sectores clave que en México pueden tener un gran potencial. Creo que aún existe ese potencial. Y bueno, ante esta visión de cómo haces esa intervención, siempre existe dentro de la formación de todo economista esta tentación de ir y ver y entender cómo funcionan los grandes aspectos de la política, de la sociedad, cómo nos gobernamos, cómo podemos incidir en el cambio de las cosas. Sobre todo en esa facultad de economía de la UNAM, ¿no? Yo creo que sí. Que era como muy izquierdosa. Sí, claro, claro. Pero fíjate, no solamente izquierdosa, ¿eh? Yo creo que lo que fue muy interesante, por lo menos en la época en que yo estuve como estudiante, es que sí representaba el abanico del pensamiento que en aquel momento estaba ingresando en las discusiones centrales sobre el México que vivimos hoy. Por ejemplo, el ingreso de México al GAT. Es un tema que en mi tiempo se discutió ampliamente. Muchísimo, muchísimo. La despetrolización de la economía, que es un tema que hoy nos está llevando a un cambio sustantivo en el estado de cosas. En fin, temas eje, temas centrales que sin duda... Quizá el GAT fue el primer espacio donde se abrió al comercio internacional en México, ¿no? Por supuesto. Y que discutieron tremendamente los economistas asociados que decían que no nos convenía. Es correcto. Y bueno, ¿cómo llegamos después al cambio? En donde, pues, se tuvo que poner a México en una condición de abrir su mercado y competir internacionalmente. Yo creo que eso fue lo que a mí me llevó a tratar de entender cómo apoyar a las empresas para poder competir en el exterior. Eso fue un primer enfoque. Pero luego vino el segundo. Cuando firmamos el Telecán, ¿no? El Tratado Libre de Comercio con América del Norte, se abren las fronteras con Estados Unidos y con Canadá. Pues nos vimos inundados de productos de todo el mundo, pero sobre todo de Asia y en particular de China. Vinieron las investigaciones de dumping, vinieron una serie de cosas, vino una reacción por parte de la industria nacional. Y entonces, pues, es que resulta que México se abre y el comercio llega aquí. O sea, una fábrica en la esquina puede tener un pequeño mercado, ¿verdad? Puesto sobre la calle en donde hay productos de todo el mundo compitiendo con los que está produciendo del otro lado de la... Y en esa apertura y esa oportunidad había mujeres. Me acuerdo de Socorro Díaz, que tenía una gran responsabilidad en el asunto de la negociación del Tratado de Libre de Comercio. Sí, recuerdo, por ejemplo, a mi gran amiga y muy admirada, la licenciada Rocío Ruiz, por ejemplo, que ella estuvo a cargo en aquellos años de implantar todo el marco normativo, gran economista, también en mi facultad, haciendo todo este marco conceptual y operativo para la industria maquiladora mexicana. Y en la práctica de los negocios, cuando empezaste, ¿había mujeres? ¿Empezaron a incursionar? ¿Cuándo? Fíjate que sí. Muchas de las empresas que vinieron a hacer inversión extranjera directa a México son, en su mayoría, americanas, canadienses, japonesas, una que otra alemana, que también estuvo utilizando los programas maquiladores. Y, bueno, después la industria automotriz que tiene, pues, por supuesto, a Japón, Alemania, Estados Unidos como sus principales jugadores, ¿no? Pero hay otras industrias interesantísimas que fueron atraídas hacia México y que, gracias a las estructuras que se implementaron en aquel momento, pues, México está en condición de competir y seguir compitiendo. Mujeres que están en el management, incluso de las cadenas productivas. Mujeres que son dirigentes en estas empresas a nivel corporativo internacional. Recuerdo un par de ellas que fueron gente muy importante en la toma de decisión de si venir o no a México y por qué. Pero cuando tú ves, además, las líneas de producción en las maquiladoras, te encuentras que, en muchos de los casos, más del 60% de estas mujeres que trabajan en estas industrias... Son mujeres. Son mujeres. Hablemos de eso en el segundo bloque. Ahora vamos a un corte. Muchas gracias. Volvemos. Encontramos a gente que nos pone muchísimas trabas. Creen que nosotros no tenemos la capacidad necesaria como para sacar adelante una empresa o una casa y, pues, están todo lo contrario, ¿no? Que nos den oportunidades, ¿no? Que nuestros jefes, porque, bueno, tenemos jefes que nos den oportunidades, ¿no? Dime, Amapola. Yo, platicando contigo, conociéndose, sé que eres hija de una, la mujer que fue la primera perinatóloga, no sé si en el continente o en el mundo, pero que es toda una especialidad médica. Seguro te formaste ahí con un cierto orgullo. ¿Qué obstáculos encontraste? Porque, como ustedes escucharon, ella es la representante comercial en México, de Hong Kong, que es una cosa ininteligible, porque uno piensa que ahí solo están los señores. ¿Cómo es esta tu experiencia? ¿Tuviste obstáculos en este proceso de armar tu propia empresa? Fíjate que no. Me tocó un momento en el que el emprendedurismo en México se vio como una opción para el desarrollo, no solamente de un trabajo como el mío, que es esencialmente de asesoría, de consultoría, para ayudar a otras empresas a entender cómo sostener su competitividad en México, desde México y hacia el mundo. Esto, creo que, digamos, no solamente en términos del momento, sino también de cómo hay un acompañamiento en el desarrollo de la propia estructura económica que va haciendo que las cosas se vayan acomodando, digamos, ¿no? En el pasado, con un México cerrado, pues había poca oportunidad de que las empresas realmente salieran al mundo. Hoy, hoy, el comercio exterior, significa para México una parte sustantiva de su ingreso. Te voy a decir que un día me puse a pensar, ¿qué podía yo hacer con ese conocimiento que había adquirido en mis primeros años como servidora pública? Después, trabajando, asesorando en temas específicos para traer tecnología a México. Y después pensé que había un gran desconocimiento, que había un cambio profundo, importante, y que si las empresas no teníamos la capacidad de adaptarnos a ese cambio, no íbamos a poder subirnos a la ola de manera adecuada o caer rápidamente. Entonces, tú me dices obstáculos. Yo realmente no tuve obstáculos. ¿Por ser mujer? No creo que ser mujer me haya generado absolutamente ningún problema. A lo mejor eso está en mi mente. Y puede ser que sí los haya. Pero para mí, más bien, son obstáculos que devienen a lo mejor de competir con otras empresas. O de las oportunidades. No todas podemos ir a la escuela, por ejemplo. O no todos podemos estar en el momento adecuado, frente a la persona adecuada, haciendo una promoción correcta. Creo que estas cosas sí, pues son una combinación entre prepararte, planear, tener una propuesta que agregue valor, e ir generando con el tiempo credibilidad. Yo creo que eso nos falta mucho, de acompañar la palabra con la acción. ¿A las mujeres o a las empresas mexicanas? Yo creo que a todos en el mundo, y en particular en México, creo que tenemos que adoptar estándares, adoptar formas de comunicación, de acción y de venta del servicio que se acompañe de resultados. Sí, pero eso como que es muy general. Sin embargo, ¿cómo en tu vida personal tú planteas, sientes que puedes hacer una propuesta para tener un despacho, una independencia? Sé que hay competencia allá afuera. ¿Qué le pasa a Amapola adentro? Muy bien, mira, yo creo que lo primero que aprendí es que es muy importante hacer equipo. Entonces, fíjate, curiosamente, mis cinco socios son varones. De forma que, aunque yo estoy siempre en una posición de liderazgo en la empresa, soy la CEO de la empresa, siempre he contado con el respeto, el apoyo, el impulso de estos caballeros extraordinarios, jurisconsultos, abogados expertísimos en su materia, que me han permitido... O sea, ¿nunca has percibido a ninguna discriminación? De ninguna clase, al contrario. ¿Ni en tu vida privada? Ni en mi vida privada. Tengo la fortuna de estar casada con un hombre que es muy avanzado, en términos de sus ideas, muy apoyador. Pero a lo mejor te lo pongo al revés. Si no hubiera encontrado a Félix, tal vez no me hubiera casado. ¿Y cómo te relacionas con el Oriente? ¿En qué momento? ¿Cómo Amapola? ¿Pensando en ti? Pues mira, la relación con el Oriente fue también una cosa que depende mucho de cómo México se estructuró en términos de economía. Sí, entiendo, entiendo. Desde los 70's, Kissinger y Nixon fueron a darle un abrazo al presidente Mao y tomaron la decisión de trasladar toda su industria ligera a China. Así fue como empezó en realidad el gran desarrollo de la industria china y cómo fue adquiriendo tecnología y adquiriendo gran capacidad productiva. A mí me afectó porque mucho de este trabajo que yo hago cotidianamente está vinculado con China. Claro. Y en China las mujeres, bueno, la revolución habló de que ellas eran la mitad del cielo. Es una frase tradicional de lo que pasó con las vietnamitas comunistas y con las chinas. Pero Hong Kong no es china comunista. Tiene una idea de que ahí las mujeres no tienen oportunidades. Sí, fíjate, es una idea que no es muy objetiva, no es muy real. Yo creo que las mujeres tenemos oportunidades donde sea. No son muchas oportunidades, no son oportunidades, digamos, que están abiertas para todas. Eso es lo que es preocupante. Pero si eres suficientemente necia, suficientemente, digamos, llamada al objetivo o como se dice en inglés, no, este, product oriented, no, o sea, orientada al resultado, finalmente creo que es posible llegar. Ahora, en el camino que hay que tener para poder llegar, creo que hace esa va tu pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Y yo te sigo hablando de cosas generales y tú me sigues trayendo a las cosas particulares, pero yo tengo esta tendencia a siempre plantearme como un mexicano más. Y no mexicana. Como un trabajador más. Sí, es cierto. Como uno más de los que estamos trabajando en conjunto. O sea, yo no me siento diferente a los hombres. Yo no me siento diferente a nadie. Oye, me siento igual a todos. Y todos somos uno. Y entonces, a lo mejor con esta visión, he logrado hacer una forma de relacionarme, una forma de vincularme con mis propios compañeros de trabajo, con mis socios, completamente diferente. Eso puede ser. Claro. Y entonces, esta idea que tenemos de que las chinas están atrasadas y en general las mujeres de oriente, ¿no es verdad? Pues, déjame decirte, si lo vemos en términos estadísticos, sí, ¿no? Los hombres están en una posición de liderazgo y están en una posición en donde la toma de decisiones pasa esencialmente por el tamiz masculino. Sin embargo, el Consejo Comercial de Hong Kong está liderado hoy por una mujer. Es la líder de esta institución que es sin duda una de las más importantes en el mundo. El Hong Kong Trade Development Council cumple un papel de promoción del comercio muy interesante. Y dentro de la estructura, digamos, más alta del upper management, tenemos un número muy importante de mujeres también haciendo el trabajo cotidiano y tomando decisiones clave de cómo se hace ese trabajo al exterior. Pero en la sociedad oriental, ¿las mujeres participan? ¿En la sociedad china? En la sociedad china, las mujeres participan. En la sociedad en general asiática, por ejemplo, bueno, pues, la primera líder de estado del mundo, pues, fue una mujer, hoy Sri Lanka, entonces, Ailán, que, bueno, pues, fue electa primer ministro por allá en los sesentas. Y de allí, pues, tenemos grandes lideresas en India, en Filipinas. Digo, son estos puntos clave en la historia en donde el liderazgo femenino trayendo o poniendo temas de estado muy complejos en temas o en momentos de muchísima efervescencia en Asia estuvieron en manos de mujeres, de mujeres muy importantes. Creo que vamos a seguir hablando de eso en el tercer bloque. Ahora vamos a un corte y regresamos. He tenido la oportunidad de viajar a China y los negocios allá son, la mayoría de los negocios son de mujeres, entonces, yo creo que está muy bien y sí hay oportunidad para las mujeres aquí en México. Todas las cosas buenas para ella porque, pues, es una mujer emprendedora y que nos está demostrando que se puede hacer y que podemos luchar contra todo para salir adelante. Nos ha quedado claro cómo, y sobre todo en esta época en que ha habido problemas en la economía china, nos ha quedado claro que sorprendió al mundo el tamaño de sus propuestas y que la mitad del mundo eran sus mujeres. Nos ha quedado claro también que en las empresas maquiladoras hay una mano de obra femenina históricamente muy amplia que tiene que ver con cómo fuimos construidas las mujeres con esta, así se pica la cebolla, el jitomate, y fueron mujeres que hicieron los primeros relojes. Te acuerdas los japoneses también, hablando de Oriente. Es muy importante esto de que las mujeres están manejando los grandes negocios, tú misma. ¿Esto en México es igual? En México, pues, bueno, hay lideresas muy importantes, mujeres que están en los negocios, son la minoría. En el caso, por ejemplo, de los grandes despachos, hablando de un despacho semejante al tuyo, sí. Pues, no conozco ninguna de las grandes firmas donde haya socias mujeres, por ejemplo. En México, las mujeres que son socias o dueñas de una empresa pueden tener o no la posición de liderazgo de acuerdo con sus talentos y sus capacidades, no siempre reconocidos, ¿no? Claro. Sí, sí vivimos en una sociedad que desdeña, minimiza o trivializa las capacidades que una mujer profesional puede poner sobre la mesa. Y también sucede que muchas de las que han estado colocadas en posiciones de poder tienen que hacer grandes sacrificios personales, familiares. Elegir, ¿no? O elegir entre la vida profesional y la vida familiar y la vida de pareja, etcétera, etcétera, como si fueran excluyentes. A mí me gustaría ver, digamos, que a un candidato a ser CEO de una gran empresa le preguntaran, ven, ¿y usted cómo le va a hacer para ser a la vez dirigente de la empresa y atender a los niños? No, ni se les ocurre. No, ni se les ocurre. En cambio, es una pregunta obligada para cualquier mujer que puede tomar esta posición o que quiere hacer esta posición. Yo creo que nuestra sociedad en general, no en México, en el mundo entero, no está preparada para que las mujeres tomen una posición avanzada de liderazgo en cualquier nivel. Trátese de lo que se trate. Pero es tan importante combinar una mujer representante en México del Consejo de Desarrollo de Hong Kong con su propia consultoría de comercio internacional que ha derribado algunas barreras. Pero este consejo para nuestro auditorio, muy importante, ¿qué hace esto que me decías fuera de cámara de que tenemos una balanza comercial superhabitaria con Hong Kong? Es muy interesante. Hong Kong estuvo 150 años bajo el libro inglés y adoptó dos características esenciales que lo hicieron un jugador importante para todo Asia, no solamente para China. Adoptó lo que se llama The Rule of Law, quiere decir un sistema legal al estilo propiamente inglés, en donde esta base da mucha certidumbre para las empresas y el desarrollo de negocios de todos tipos, incluyendo los servicios como los servicios financieros, por ejemplo, las licencias o franquicias. Por eso uno no se imagina que grandes empresas, fabricantes de cosas que usamos cotidianamente tienen sus en Hong Kong y desde ahí manda su manufactura a China o al resto de los países que están involucrados. Y segundo, adoptaron la estandarización. Todo lo que hacen está regulado con unos guidelines muy claros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Y cuál es el mínimo esperado si adoptas la tarea, si la tomas bajo tu mando? Yo creo que eso hace que sean altamente competitivos y tienen una velocidad de reacción y un nivel de calidad en sus resultados sumamente interesante. Ellos, en el momento, mientras hablamos, pues son el segundo exportador de inversiones del mundo entero. De inversiones, no de manos. De inversión directa, de inversión directa. El 60% de la inversión que sale, que se exporta desde China, pasa por Hong Kong. Es una economía que está calificada como la más abierta del mundo y tiene algunas características muy interesantes que pueden ser también una plataforma de acceso para los mercados de Asia. Eso es lo que hacemos nosotros en México. Promover entre los exportadores mexicanos la idea de que vayan a Hong Kong y desde ahí puedan dar el salto hacia los países que están ligados. Eso es absolutamente novedoso. Es muy novedoso. No lo conocemos la mayoría de las personas. No lo conocemos la mayoría de las personas y creo que es un mensaje muy importante que hay que transmitir. Entonces, no solamente se trata de que tengamos en Hong Kong un comprador, sino que Hong Kong le da lo mismo inhalar que exhalar. Es decir, para ellos el negocio de importar o exportar es el negocio. No importa quién lleva el capital ni la mercancía. No. Pero sí. De lo que se trata es de que tú utilices esa plataforma para poder llevar y traer. Ellos reciben más o menos 58 millones de visitantes por año. Tienen una población de 7 millones de hongkoneses o de nacionales de Hong Kong. Pero es muy interesante saber que la gran mayoría de la gente que llega a Hong Kong va a hacer negocios. Es decir, es un lugar... Es un centro de negocios gigante. Es un centro de negocios gigante. ¿Y por qué tenemos una balanza superavitaria frente a ellos? Pues fíjate que ellos nos compran muchísimo. De más o menos mil millones de dólares que tenemos de comercio total. 700 van y 300 vienen. ¿Qué les exportamos? Toda clase de cosas que te puedas imaginar. Desde Abulón hasta partes para computadoras. Incluso para... Desde Abulón, es decir, hay una parte importante de materias primas todavía. Es, no, alimentos. Creo que materias primas no exportamos mucho a través de Hong Kong, pero sí alimentos. Ahora, por ejemplo, es importante saber que Japón compra muchos alimentos a Hong Kong y no es porque Hong Kong los produzca. Sino que tienen una base logística tan desarrollada, tan desarrollada. Por ejemplo, tienen el aeropuerto número uno en el manejo de carga en el planeta. Es un aeropuerto state of the art, ¿no? Está el estado del arte. Y tiene todas estas capacidades de interconexión que son sumamente valiosas a la hora de ahorrarse unos centavos. O sea que el mensaje en esta conversación sería ¿podemos usar la plataforma de Hong Kong para hacer un intercambio comercial que apoya esta economía mexicana que está pasando por dificultades en los últimos tiempos? Por supuesto que sí, va mi invitación a todos los empresarios que nos escuchan, pero también a los jóvenes, de que nos acerquemos a Hong Kong. Yo creo que tenemos que saber más de Asia. Tú me decías, bueno, estamos lejanos, no conocemos mucho. Sí, sí es cierto, pero Asia está aquí, está a la vuelta de la esquina. Para nuestros jóvenes hoy en día la vinculación es instantánea. Tienen que saber qué es ese mercado, hacerse especialistas, no solamente acercarse por la orillita, sino meterse a estudiar. El TDC, el Trade Development Council, produce más de 2.000 estudios por año de mercado. Están disponibles en la web. Los invito a que visiten www.hkts.com. Ahí están una gran cantidad de mensajes, de información clave para poder lograr que productos como los de México puedan encontrar cómo exactamente dar el giro y entrar a ese mercado y tener éxito. Oye, Amapola, es fascinante el tema. Yo creo que vamos a tener que volver a entrevistarte, pero ahora nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista, Techo de Cristina. Al contrario, fue un placer, de verdad, Sara. Muchas gracias por el privilegio de tenerte aquí. Gracias por ver el video.